bien y estamos acá con la continuación del tema del movimiento rectilíneo uniforme ya lo explicamos en el vídeo número 1 está la parte número 2 y estamos explicando la fórmula de la velocidad primero el concepto la velocidad es la medida del cambio de posición por unidad de tiempo cuánto se desplaza el móvil por unidad de tiempo veamos pues ahora al detalle qué significa entonces trabajar con velocidades en primer lugar tenemos la fórmula de la velocidad la velocidad es igual a una operación entre la distancia recorrida dividida el tiempo que se midió o que transcurrió para el movimiento esta es la fórmula de la velocidad velocidad es igual a distancia partido tiempo siguiente situación importante las unidades de medida de la velocidad generalmente se miden en metros es la unidad de medida de la distancia sobre segundo que es la me la unidad de medida del tiempo se puede representar con una m dividida entre una s o la abreviatura mt de metros sobre la abreviatura de segundo que se o bien las palabras completas metro dividido segundo siguiente característica importante vamos a ver qué sucede si la incógnita es la velocidad si nos están preguntando la velocidad de un móvil debemos aclarar que los datos que nos van a estar dando van a ser de distancia y de tiempo y nos van a solicitar que al final demos la unidad de medida en metros por segundo siguiente grupo de características importantes para trabajar con velocidades es recordarnos que las velocidades son vectores como vectores tienen magnitud tamaño tienen dirección y tienen sentido en consecuencia pueden representarse geométricamente se pueden operar en forma numérica utilizando vectores utilizando diferente tipo de software y mecanismos matemáticos y también pueden representarse geométricamente y por ser vectores también se pueden descomponer en componente horizontal y vertical lo es muy conveniente bien y por la complejidad de este tema voy a dividir esta segunda parte en tres partes una para la velocidad otra para la distancia otra para el tiempo entonces recomiendo que continúen en el siguiente clip veanlo despacio y analicen lo que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas gracias nos vemos en un instante